El peso completo Los maniáticos del mixte Que fea, suéltate, trépate y yaquea Dale, múntate, maí, pa' que vea Pa' mojarte los honderweal Que pa' humar Que fea, suéltate, trépate y yaquea Dale, múntate, maí, pa' que vea Pa' mojarte los honderweal Que pa' humar Esto es sencillo, pégame el trasero y me diga, pedido 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 Tento, tené tu perro, porque voy a apretar con tu gata, igual Ahora cualquier payaso, cree que es usted Que quieras, cuéntame siempre pa' te guiagueas Dame vueltas, mi pa' y pa' que veas Pa' borrarme, no entiendes, me pa' jontar Que quieras, cuéntame siempre pa' te guiagueas Dame vueltas, mi pa' y pa' que veas Pa' borrarme, no entiendes, me pa' jontar Y dale tra, y dale tra Y dale tra, y dale tra Los magníficos del mixte Los mexilones del perreo Esto es perre, 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 perre Papadri, papadri Esto es perre, 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 perre Papadri, papadri Que se si no, con la que en la ... Ella lo que pide ¡Papá! Quá, dale, tágata y tágata Sigue mirándolo, tágata Ébel y Vá cátata Pá, dale, tágata y tágata Vamos, se te le trafocata Oye, ya tú sabes pa, vamos a darle a. Esto es pa guayarlo así, como que, como que apretadito, que apretadito, que apretadito, que apretadito, que apretadito, que apretadito. No hay nada, vamos a venir mañana y yo no lo найro, porque la fe traía de, vamos a de baile. Que Noguerra, que Noguerra, que Noguerra, que Noguerra la reggaetona, que Noguerra. Que Noguerra la... Claanto, Pa!! Que Noguerra la palcazada, que Noguerra who que Noguerra lamacatiada. Que Noguerra la palcazada. Que Noguerra fue la barcazada. Que Noguerra fue la sincera nuestra otra cicla de Oye, ¿qué tal te voy a hacer para que me oyes más? Que quede claro, los reyes del género. Dile que estamos ready. El doble de cabeza se escucha. ¿Qué más que yo? Guayando, guayando. Los tenemos temblando.